A ver. Vamos a ver. Yo... Es verdad que yo empecé a tocar a los dos años. Empecé a tener profesor de música a los tres años. Terminé la carrera de piano a los once años. Tengo el título en el Conservatorio de Zaragoza como profesor de piano cuando yo tenía once años y dos meses. Nació conmigo. Bueno, es que antes de nacer yo ya oía música. Esto parece una teoría, pero por lo visto no lo es. Cuando hace seis años me trasplantaron un riñón, me hicieron un ADN perfectísimo de todos los colores. Y cuando yo comenté esto, pues me dijeron que hoy hay tesis científicas que demuestran que de la misma manera que un niño en el seno de su madre llega a reconocer la voz de la madre, puede reconocer la música. Sobre todo si la madre durante el embarazo toca mucho piano. Y es lo que hacía mi madre, porque yo nací en medio de la guerra, recién comentada la guerra, 36. Mi madre vivía con su marido y su padre, yo era el primer hijo. Mi padre se fue a la guerra, se quedó mi madre con su padre, mi abuelo. A mi abuelo, mi abuelo murió a los tres meses. Lo mató un camión en un accidente, él iba por la carretera, el camión se le echó encima y lo mató. Mi madre se quedó sola y mataba muchas horas tocando piano, porque tocaba muy bien el piano. Y naturalmente yo me fui por lo visto interiormente familiarizando con el piano. De la misma manera que por lo visto un feto se va familiarizando con la voz de la madre. Y llamaba la atención, esto ya me lo contaron mis padres, que cuando yo tenía dos años, en ese momento terminaba la guerra, yo nací en Jaca, y Jaca es una ciudad fuerte militar, de más militares que civil. Entonces, la población militar duplicaba la población civil. Y por cualquier motivo, había casi todos los días, desfiles de los militares por las calles, o para celebrar una conquista, o un aniversario, o lo que fuera. Y yo iba al piano y con un dedo reproducía perfectamente las marchas militares que estaba oyendo. Eso llamó la atención. Y cuando yo me ponía enfurecido y lloraba, me sentaba en el piano y se me acababa todo. Pulsando yo el piano. Y claro, vieron que eso no era normal. Y por eso a los tres años me pusieron el primer profesor de piano. A los cinco años di mi primer concierto con una obra de Mozart, que todavía la toco. Esta, la marcha turca de Mozart, la toqué por primera vez a los cinco años en un homenaje que se le hacía al entonces Papa Pío XII, en un teatro, y de premio me dieron un billete de cinco pesetas, un duro, que naturalmente nunca había estado en un bolsillo mío. Un duro era un capital. En el año 39, un duro, era un capital. Me lo quitaron enseguida. Y me lo quitaron y lo conservo, porque mi madre tuvo el buen gusto de conservarlo. La primera peseta, que eran cinco, la primera peseta que yo gané con la música. Y fue a los cinco años. Ya entonces, naturalmente, había empezado los estudios de piano, los oficiales, pero no se podía uno examinar hasta los ocho años en el Conservatorio de Zaragoza. Naturalmente, cuando yo me pude empezar a examinar, ya llevaba muchísimo piano hecho. Y a los once años ya había hecho toda la carrera, absolutamente. Tengo además, con máximas notas, toda la carrera de piano terminada a los once años. Lo que pasa es que yo, para ese momento, ya había decidido ser cura. Y claro, el piano, pues no me iba a servir de mucho. Y entonces, pues ya me dediqué a lo largo. Yo había, mi profesor de piano, había sido el organista de la Catedral de Jaca. Y que me hacía tocar el órgano, a veces, para suplirle a él en la catedral. Y naturalmente yo me iba familiarizando con el órgano. Y claro, el órgano sí que podía ser mucho más afín a la vida que yo como cura iba a llevar. Y por eso ya desde entonces, órgano, 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 toda la vida. De esto, hace setenta y cinco años. O sea que, sentado ante un teclado, llevo setenta y cinco años largos. Y soy tan torpe que tengo que seguir estudiando todos los días. Porque todavía no he aprendido. ¿Y por qué cuando acabó la carrera de piano y le ofrecieron una beca en viena no la aceptó? ¿Cómo? Cuando acabó la carrera de piano, le ofrecieron una beca en viena y le ofrecieron una beca en viena. Que acompañara a un violinista de trece años que también terminaba la carrera de violín a los trece años. Y fue un espectáculo en Zaragoza, en un teatro. El concierto que dimos, un niño de trece años tocando el violín con pantalón corto y yo con pantalón corto a los once años tocando el piano. Y era la última prueba de la carrera. En aquel concierto, yo ya de eso, vamos, porque me lo contó mi padre. En aquel concierto me quisieron contratar a mí para tocar en una sala de fiestas en Zaragoza. Y curiosamente, yo vivía en Jaca, que había pues casi tres horas de tren entonces entre Jaca y Zaragoza. Yo tenía que bajar los sábados por la tarde para tocar por la noche y la noche también del domingo. Y ya me volví a Jaca. Naturalmente, con once años me tenía que acompañar o mi padre o mi madre. Ahora, me ofrecían por cada noche seiscientas pesetas, teniendo que tocar en tres ocasiones media hora cada noche. Lo que significa que yo, al cabo del mes, seiscientas por cuatro semanas, eran dos mil cuatrocientas pesetas que no las veía ni mi padre, siendo ingeniero y jefe de los ingenieros militares de Zaragoza. No ganaba tanto. Pero, mis padres dijeron de ninguna manera. Porque si este hijo con once años se mete en ese ambiente, ¿qué puede pasar? Y entonces, ellos, sin contar conmigo, solicitaron del ministro de Asuntos Exteriores una beca para que siguiera haciendo piano, pero ya en Viena. Porque el profesor de Jaca ya no me podía enseñar nada más. Y cuando yo me enteré, pues resulta que yo ya había hecho otra gestión. Era entonces obispo de Jaca el que fue cardenal de Sevilla, don José María Bueno Monreal. Y yo le hice un chantaje a Bueno Monreal. Yo le dije que yo quería ser cura. Pero que quería serlo ya. A los diez años, se lo dije. Y me dice, espera, espera, porque la carrera son doce años, vas a terminar con veintidós y no vas a poder ser cura. Para ser cura hacía falta veinticuatro. Pues si no me deja entrar en el seminario, me voy fraíble. Y eso a él fue un chantaje tremendo, porque no tenía curas. Y claro, que uno que saliera se le fuera, pues no le hacía ninguna gracia. Y entonces hizo una regla. Dice, mira, vamos a ver. Tú termina la carrera de piano. Y a la vez, haces el primer curso de cura, sin entrar en el seminario. Y así, tú haces eso. Cuando termines la carrera, yo conseguiré del Papa una dispensa para que te deje celebrar la misa antes de los veinticuatro años. Y eso fue lo que pasó. Pero claro, ya decidido a usar el órgano y a entregarme al órgano. Y ya, claro, tuve que desistir de una beca en Viena, porque yo lo que quería era ser cura. Y entonces desestimé la gestión, que además había sido positiva, que hicieron mis padres de conseguirme esa beca. Que la tenía, y la respetí. ¿Cómo llegó usted a Sevilla y cómo fue su adaptación? ¿Cómo llegué a Sevilla y cómo? Fue su adaptación. ¿Cómo se adaptó a Sevilla? Ah, ¿cómo me adapté? Yo no sé si estoy adaptado hoy. Vamos a ver, ¿cómo llegué yo a Sevilla? Bueno, pues mira, en el fondo, eso se lo debo a un cardenal de Sevilla que se llamaba Bueno Monreal. Porque él era muy amigo de mis padres, siendo obispo de Jaca. Cuando se dio cuenta de que yo me quedaba sin profesor de órgano, pues me llevó a Vitoria, donde él había sido nombrado obispo de Vitoria. Y en el seminario de Vitoria había profesores de piano, de órgano y de todo, porque todos los profesores del conservatorio iban a dar clase al seminario. Y entonces me llevó a mí al seminario de Vitoria para que pudiera seguir estudiando. Y cuando yo terminé en Vitoria, la carrera de cura, pues me ofrecieron o ser canónigo en Vitoria, encargado de la música, o venirme con él a Sevilla, que ya había sido nombrado artobispo de Sevilla. Y entonces yo le dije, yo me voy con usted. Y me vine a Sevilla por él. Y cuando yo llegué aquí, resulta que el organista entonces era don Norberto Almandoz, gran músico y muy querido, pero que se jubilaba el año siguiente. Y entonces el cardenal me mandó a mí a un pueblo para que ejerciera de cura, un pueblo de aquí, ejerciera de cura, y contando con un órgano que acababan de estrenar, pudiera preparar la oposición para entrar en la catedral. Y ese pueblo se llama Ubrique, en la provincia de Cádiz, que entonces era diócesis de Sevilla. Y allí estuve yo, pues casi un año, hasta que se convocó la oposición, vinieron dos más a competir, pero cuando vieron que me presentaba yo, pues se fue. Y entonces, pues bueno, yo gané la plaza, o me la dieron, aquí, en este órgano. Entonces estaba ahí el órgano, los teclados estaban ahí, estos son nuevos. Y hace 54 años. Ahora, yo después, inmediatamente, cuando vi el historial de esta catedral, los músicos que han pasado por aquí, empezando por Slava, por ejemplo, el maestro Slava, pero además el maestro Guerrero, el maestro Peraza, han pasado grandísimos músicos, yo dije, bueno, aunque yo haya ganado una oposición, yo lo que tengo que hacer es mejorar. Y me fui cuatro años a París para hacer el diploma internacional de órgano. Y ya llegué aquí, tuve que hacer oposiciones para entrar de catedrático de órgano en el conservatorio, hice las oposiciones en Madrid, y ya pues empezaron los conciertos, y tengo que compaginar las tres cosas, organista de aquí, catedrático en el conservatorio, y ya estoy jubilado. Y los conciertos. Conciertos, pues, más de mil en 63 países. Eso es. ¿Qué más? ¿Se acuerda la primera vez que tuve un órgano? Pues, la primera vez, no me acuerdo, las primeras veces sí, que fue con ocho años. Pero luego, a los diez años, todavía no había terminado la carrera de piano, y ya os digo que el organista, que era mi maestro, cuando él se iba de vacaciones, mañana toca tú. Y la misa mayor de los canónigos la tocaba yo, con diez años. Así es. Y cuando había algún funeral que tenía que tocar, el párroco muy vivo, cobraba por el organista 35 pesetas. Pero como yo era un estudiante, me daba 10. Él cobraba 35, pero a mí me daba 10. Porque era un crío. Usted lleva más de 50 años siendo maestro organista de la catedral. ¿Qué siente al tocar una gran catedral como la de Sevilla? Pues que no me acostumo. No me acostumo. Por muchos motivos. Primero, porque la catedral es asombrosa. Eso no lo sabéis ni lo se ve ya. Yo conozco todas las grandes catedrales del mundo. Todas. Todas. Me dices, Notre Dame de París, la catedral de Colonia, el de San Pablo de Londres. Yo he tocado en todas. En todas. En el Vaticano. He tocado muchísimo. Cada vez que voy, que estuve hace un mes, tengo que tocar una misa. En San Pedro. Y he tocado en Santa María la Mayor. Y he tocado en San Juan de Letrán. Pero, además, en todo el mundo. He estado hace un año y pico tocando en las seis más grandes catedrales de Japón, por ejemplo. Nagasaki, Tokio, Hiroshima, Yamaguchi. Las seis grandes catedrales. He estado dando conciertos. He tocado más de 50 conciertos en Japón. Y no conozco ninguna catedral, ninguna, no solamente que sea tan grande como esta. Que esté mejor vestida que esta. La riqueza que tenemos aquí. En pintura. En escultura. En orfebrería. Eso es ni siquiera el Vaticano. La primera vez que vino el Papa. ¿Me escucháis? La primera vez que vino Juan Pablo II aquí. Una noche, que estaba él regular de salud. Se acostó pronto. Aquí en el Palacio. Pero, los familiares suyos, el médico, el camarlengo, el secretario de Estado, el cardenal Somalo, Sodano. Porque también venía el cardenal Somalo, que era un español que también venía. Pues, me llamaron por teléfono porque, a ver si, aprovechando que no estaba el Papa, que estaba acostado. A ver si yo les podía enseñar la catedral. Fui a buscarles. Me llamaron a mí porque querían oír el órgano. Y fui a buscarles a las once de la noche y estuvimos aquí hasta las dos menos cuarto de la madrugada. Viendo la catedral como la estáis viendo vosotros ahora, a puerta cerrada. Pues bien, cuando salíamos y les acompañaba yo al palacio donde estaban ellos hospedados, el cardenal Sodano, secretario de Estado, es decir, después del Papa, la primera figura de la iglesia, me coge del brazo y me dice, cuesto, ni en el Vaticano. Lo que acabo de ver, ni en el Vaticano. Pero es verdad. O sea, la Basílica de San Pedro, con ser la Basílica de San Pedro, por dentro, no tiene la riqueza que tiene la catedral de Sevilla, ni remotamente. Es verdad que tiene una capilla chistina que eso es aparte. Tiene una biblioteca que es única. Pero lo que es la Basílica, en pintura, en escultura, en orfebrería, ni remotamente lo que tiene la catedral de Sevilla. Pero ni San Patricio de Nueva York, ni la catedral de Santa María de Washington, ni la de Los Ángeles, donde he tocado yo, en todas ellas. No tiene comparación. O sea, eso no lo sabéis ni los sevillanos. Y claro, yo sí que lo sé. Y tocar aquí, a compleja. Pero además, este instrumento es mi mejor amigo. Gracias.